La pantalla ST 550K es la que estamos observando. Esta serie de pantallas ST también son ideales para corporativos. Cuentan con una alta resolución, un sistema operativo Android, lo cual las hace muy versátiles y gracias a Lexine podemos crear contenidos. El principal uso de este tipo de equipos es para comunicación interna. ¿Qué tipo de comunicación? Calendarios, cumpleaños, información relevante de la empresa que esté sucediendo, a lo mejor la misión, visión, los valores de la misma empresa y poder así incorporar a todos los empleados en una misma dirección. Esta pantalla trabaja 18-7 y la verdad es muy práctica para este uso.